Bienvenidos, bienvenidas al Institut Francais de Madrid. Hoy os hacemos este vídeo para invitaros a la Fiesta de la Música aquí en Madrid el 21 de junio a las 7 de la tarde. ¿Qué es la Fiesta de la Música? Pues es una fiesta que se creó en 1982 con el ministro de Cultura de entonces, Jacques Lang, en Francia y que después se desarrolló en todo el mundo. Este año os invitamos para disfrutar de tres conciertazos. Primero tendremos a la francesa De Laurentiis, artista de Electro House, que os va a encantar. También tendremos a Rocío Saif, artista española, que os va a hacer vibrar con temas pop y también tendremos al DJ Omar Tenani para iniciar y clausurar esta noche con un poco de ritmos franceses. Podréis disfrutar de los mejores productos franceses de Madrid. Va a ser una noche totalmente francesa con, no sé, un platito de queso de Brialto, unos productos franceses de la Petite Pisserie y también una muy buena cerveza artesanal de Lavoisier. Así que el 21 de junio, evento gratuito en el Instituto Francais de Madrid, calle Márquez de la Encina de la 12 a partir de las 7. ¡Chao, chao!